Pregúntale, oye, ¿estás dispuesto? Es importante tomar en cuenta a la otra persona. Oye, ¿quieres o no quieres? Y si no quieres, yo no te puedo obligar. ¿Le has dicho esto? ¿Le has dicho? Oye, a mí me emocionan estas cosas. Eso sí, jamás le digas, yo me intereso por tus cosas, tú no por las mías. Porque eso ya estás acusándolo de algo, vas a levantar barreras y no va a servir de un carajo. Pero, ¿te has sentado con él a hablarlo y decir, oye, es que hay unas cosas que a mí me emocionan, me gustaría hacerlas contigo? Y si la persona te dice, francamente, me vale un carajo lo que a ti te emocione, hay que cuestionar con quién estamos decidiendo estar, esposos o no. Pero yo, mira, si son esposos, tienen una buena relación, se quieren, probablemente si te sientas a decirle, oye, hay cosas que me emocionan, que me gustaría que creáramos. Probablemente va a llegar a algún acuerdo contigo. Una vez más, si la persona te dice, me vale un carajo lo que a ti te emocione, no me importas, pues ahí hay que cuestionar qué estamos haciendo, ¿verdad? Pero probablemente no va a ser el caso. No des por hecho que solo porque alguien decidió ser tu novio, ser tu esposo, ser lo que sea, firmó el papel, te dio el anillo. De pronto la persona está mágicamente obligada a interesarse por tus cosas. Ningún tipo de anillo tiene ese tipo de, esa clase de poder sobrenarie. El poder realmente viene desde adentro, desde la persona. Entonces, hay que hablar esas cosas. Decir, oye, ¿qué estamos dispuestos a darnos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Llegar a acuerdos, crear esos acuerdos y entonces vivir congruente con esos acuerdos. La pregunta aquí es, ¿qué quieres tú? ¿Qué quisieras tú? Y ya que defines qué quieres tú, entonces puedes tomar pasos de acción para conseguirlo. Si tú dices, mira, la verdad es que esta relación sí, a mí tampoco me está emocionando. Entonces, pueden sentarse a hablar y decir, oye, pues esto tal vez ya no sea algo de lo que queremos participar. Nos queremos mucho y todo y listo. No tiene nada de malo, por cierto. Pero es importante que te sientas a hablar con esa persona y preguntarle, oye, ¿estás dispuesto? O sea, yo estoy dispuesta. ¿Tú estás dispuesto? Es importante tomar en cuenta a la otra persona. Oye, ¿quieres o no quieres? Y si no quieres, yo no te puedo obligar. ¿Ok? Matrimonio o no, hijos o no, yo no puedo obligarte a quererme ni a querer estar conmigo en una relación. Entonces, es importante que tú definas eso. ¿Le has preguntado por sus ilusiones y sus proyectos? Porque digo, es muy fácil, ¿no? Llegar y hablar de todo el tiempo de mí, de mí, de mí, de mí. Pero compartes de alguna forma también sus pasiones. Y, ojo, nuevamente, no tiene nada de malo que él te diga, pues, ¿sabes qué? Ya me aburre nuestra relación y no podemos juzgar a alguien por eso. Pero lo principal es que tú investigues y digas, oye, ese es el caso. Para entonces yo poder tomar una decisión. Y sobre todo, acuérdate que es la implementación de estas cosas. Porque yo sé que muchas veces como que escuchamos y decimos, ah, claro, eso. Y luego al momento de implementarlo, como uno es parte de nuestro modus operandi, no es parte de la forma en que nos relacionamos normalmente, nos comunicamos. Como que no lo hacemos o se nos pasa o nos hace incómodo. Pero es la implementación de esas cosas. Es chistoso, pero mira, la gente va a decir, la comunicación es vital para una relación. Pero no entendemos qué carajo significa eso. Y entonces nos tratamos de comunicar como nos enseñaron a comunicarnos, lo cual nos consigue los resultados de siempre. Entonces hay que aprender cómo comunicarnos y exactamente qué es, a qué se refieren con comunicación. Hablando de eso, es chistoso, pero yo siempre digo, cuando una persona comunica sus sentimientos, la otra persona no puede invalidar los sentimientos. O no debe invalidarlos porque son muy válidos. Cada quien tiene su razón por sentir lo que siente. Pero ahí te va el problema, que muchas veces me dicen, mujeres, ¿no? Me dicen muchas de mis clientas y algunas. Es que, Enrique, yo sí le digo lo que siento. Le digo, yo siento que es una falta de respeto que llegues a dos horas después de lo que me dijiste que ibas a llegar. Y yo le digo, es que eso no es comunicación, es tu ego. No le estás comunicando cómo te sientes, lo estás acusando de falta de respeto. Cuando te aseguro que para otra persona no fue una falta de respeto, simplemente es parte de cómo hacer las cosas. Entonces vamos a sentarnos, ponernos de acuerdo. Comunicación sería, mi amor, ¿podemos hablar de algo que me está afectando negativamente? No, que sí. Ah, bueno, mira, es que yo me siento de esta forma. Cuando tú me dices que llegas a una hora y llegas dos horas después, pues me siento de esta forma. Y la verdad es que por mi condicionamiento, por mis temores, por mis vacíos, por mi infancia, lo que sea, tengo miedo. Tengo miedo y pasa una película horrible por mi cabeza cada vez que sucede en donde yo me imagino, porque tengo miedo y me gustaría que lo resolviéramos juntos. Eso es comunicarse. No es una falta de respeto que tú llegues a esta hora, a la hora que te da la gana, porque tú y tus amigotes, ¿sabes? Entonces, y hombres y mujeres, me ha tocado de todo tipo de casos. Entonces hay que aprender a comunicarnos. A comunicarnos significa hablar a lo idiota, decir lo que me está pasando por la cabeza. Se trata de, de alguna forma, bajar las barreras de la otra persona y transmitirle lo que está pasando adentro de mí. Y yo tratar de entender qué está pasando adentro de él o ella. Esa es la clave. Gracias. 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 Gracias.